Estamos muy contentos porque tenemos un grupo muy lindo primero que nos estamos preparando todo este año para presentar una nueva edición de Bicarbonato Teatro. Esta se llama Después de Muertos, Asmarnos Más. Quiero aclarar que no es igual que ninguna de las que hicimos, así que estamos muy contentos con esta nueva. Es una nueva apuesta, tenemos nuevos integrantes que no vamos a contar mucho porque me gustaría que se vengan a sorprender. Funciones como siempre, ¿no? Puntual a las 7 de la tarde. ¿Este fin de semana es la primera y la idea es estar todo el mes de noviembre? La idea es estar todo el mes de noviembre, salvo el 17 de noviembre que no vamos a estar, que es un día domingo, que vamos a volver a reiterarlo, pero todos los fines de semana, sábados y domingos a las 19 horas puntuales. Así que es una hora de recorrido por una parte del cementerio y bueno, aunque parezca... ¿Tienen nuevos escenarios al momento de pensar en la nueva temporada? Sí, sí, hemos buscado siempre un lugarcito lindo para actuar, para que la gente escuche bien, para que la gente se acerque a compartir con nosotros y estar con nosotros, así que... Sí, imagino, digo, que al momento de planificar todo se piensa más en la comodidad de la gente y cómo lo puede llegar a disfrutar que un poco más que ustedes mismos. Sí, este cementerio, nosotros que venimos a ensayar acá y venimos asiduamente, que ya lo queremos de otra manera, que ya nos encontramos con todo que está tan lindo, lo han arreglado, la municipalidad lo puso con muchas luces, con muchos accesos, entonces nos permite movernos acá libremente y buscar escenarios nuevos. Cada escenario nos va a sorprender realmente, la hora nos va a sorprender, la tardecita venir acá y que estemos acompañados con nuestros seres queridos. Siempre les pedimos a la gente que es un lugar de respeto, como nosotros lo hacemos, entonces le pedimos a toda la gente que también respetemos este lugar y que venga a compartir con nosotros. Volvieron el año pasado después de la pandemia y cómo se encontraron con el público y si esto que hablas del respeto, ustedes cada vez lo notan más año tras año y cómo la gente valora también el respeto que ustedes tienen a una obra en un lugar tan sagrado como este. Sí, es un lugar sagrado. Justamente vamos a presentar con la propuesta nuestra de Bicarbonato Teatro, nos vamos a presentar en un concurso nacional de arte que valora los cementerios, los museos y los lugares sagrados. Este año entramos justo con la idiosincrasia nuestra del teatro que estamos haciendo para respetar a nuestros seres queridos y respetar este lugar sagrado que tenemos y hacerlo visible y respetuoso como nosotros pedimos que sea. Bueno, contanos un poquito más de eso, de esa participación en este certamen. Sí, es un certamen que yo no conozco mucho de certamen, pero no solamente se valora, no solo se valora lo edilicio, sino la parte histórica y artística que nosotros le podemos añadir a este lugar. Me parece que llenarlo de arte a un lugar que es sagrado, que tenemos nuestros seres queridos, es muy importante. Y darle valor y que trascienda todo esto. La gente que vino a criticarnos la semana pasada le gustó muy mucho, se emocionó muy mucho. Queremos repetir de nuevo, es una nueva puesta en escena, no es la misma de otros años. A ver, porque uno está acostumbrado quizás a monólogos, monólogos, de personajes, que este año puede llegar a ser diferente. Son personajes distintos y no son monólogos, ahora hay diálogos y con un final. Hay una parte allí que de intriga, que se resuelve de una manera, que no vamos a decir cuál es. Bueno, por cómo se llama este año, después de Muertos, Amarnos Más, imagino que tiene que ver el amor, el romance. El amor, el amor, el amor. El amor a muchas cosas, el amor a cosas no dichas acá y que se pudieron decir allá. Entonces, ¿cómo nos encontramos después nosotros de Muertos en ese lugar? Con lo que no dijimos, con un amor prohibido, con qué pasó acá en la tierra. Así que creo que ha trascendido la obra. Muy bien. Obviamente que es puntual esto, 7 de la tarde. ¿Y qué otra recomendación hay que darle al público? Si bien el que ya vino ya sabe cómo es, pero puede haber gente que venga por primera vez. No sé, recomendación de venir con varios minutos de anticipación, que va a tener que caminar quizás bastante. Sí, vamos a tener que caminar. No es tan largo el recorrido, pero va a tener que caminar. Somos puntuales. Le pedimos a la gente que si hay mucha gente que no pueda ver o escuchar bien, que vuelva la semana que viene, que vuelva otro día. No queremos limitar el ingreso de personas a 50 o a 100, porque me dicen algunos, yo vengo de lejos, yo no puedo venir otro día. No le podemos decir que se vuelvan, que se vayan. Entonces le pedimos que traten de hacer silencio, si todos escuchan, que rodeen la escena, que rodeen la escena en silencio, que apaguen los celulares y nos acompañen nada más. Y que después nos gustaría una devolución, a ver qué pasó con ellos, con qué se encontraron, qué les pasó a ellos después de lo que nosotros vamos a mostrar. ¿Entrada libre y a la gorra se pide alguna cifra, digamos, de colaboración, o es a criterio de cada uno? Y es a criterio, nosotros pedimos que cuando van a un espectáculo que consideren cuánto cuesta una entrada normal y que, bueno, si consideraron que es buena, que les gustó, que, bueno, que nos gustaría que nos recompensen, por supuesto. Muy bien.